Respecto a la pandemia por coronavirus, en su conferencia el presidente dijo que afortunadamente ya son mejores las condiciones y que ya casi la pandemia está cediendo por completo, por lo que inicia una nueva etapa. Sin embargo, justo hoy, el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud consideró que el COVID continúa afectando negativamente la salud de las poblaciones de todo el mundo, que presenta un riesgo continuo de propagación internacional por lo que se requiere, dice la Organización Mundial de la Salud, que sigamos usando el cubrebocas, que se sigan haciendo pruebas de detección y que se siga informando a la sociedad. Para la OMS, el hecho de que en algunas regiones se registren bajos números de muertes o de contagios no significa que se haya acabado la pandemia. La OMS dice hoy justo todo lo contrario a lo comunicado por el subsecretario Hugo López-Gatell en la conferencia matutina. Podemos identificar que en México estamos ya cerrando el ciclo epidémico y transitando a el estado endémico. COVID-19, el virus SARS-CoV-2, no se va a ir de la humanidad como no se ha ido casi ninguno de los virus respiratorios que han causado epidemias. ¿Qué significa esto? La doctora Laureán Jiménez Fibi dijo que el doctor Gatell está equivocado, que el COVID no está en una etapa endémica. Lo que dijo es una insensatez, una lástima que el subsecretario no sepa de lo que está hablando. Endémico significa que podemos predecir el comportamiento de la enfermedad. No podemos anticipar la siguiente variante que va a llegar del virus. ¿Cuándo ni cómo? Esa es una parte.